Lai la lai la Lai la la lalala Lai la lai la Lai la lai la Lai la lalala Que va a ser para mieremos 5 2 un arte Si en la historia también jugar 6 o tan en este lugar El 5 más orgullo de ser parte De creer y de valorar, cuando escucha al maestro hablar Entre tanto río multinacional, se vino a volar, maestro de escuela Embajado en la forma de pensar, de representar, llevar la bandera Dicen que lo que está con la pelota, no se quiere preocupar, no hay que propagar Pero tal evidente que transforma, si la forma para llegar, se hace una de reflejar Entre la paraza en la área de lucrar, de no redituar, de cómo se cobra Se despuntó el olvidado de al final, de loco Uruguay, cambiando la historia De loco de este campo momento, convencido de lo que al fin, el trabajo hizo decidir Consciente de actitudes y defectos, sin un humo me derretí, mi recetas al repetir Uno dice jugar y el no jugar mal, jugar es jugar, que todo el encuentro Si el país entero sale a festejar, si juego a Uruguay, que lo ha de maestro Maestro, porque conoce lo que da sus compatriotas, van a trancar por la cabeza la gota Maestro, por eso mismo siempre van a creer, valor que no depende de ganar o de perder Maestro, que cuando anda dulce de nuestras historias, se va metiendo de apodito en la molla Maestro, cuando en la plaza se juntaba toda la baleada, cancha de tierra improvisada Maestro, que hay justicia de volver acá entre ti, y el que llega uno por el camino que da a mí Maestro, que aquellos sueños se me dan dos en cantinas, de loberto a yo de aguantía Maestro, porque destaca el colectivo para levantar cualquier adversidad Maestro, y se que el grupo es el que pone a su destino, y que tarde comienza ese camino Maestro